Música Seguro que a muchos de ustedes les habrá pasado como a mí, que de pequeños nos quedábamos embobados delante del televisor, mirando campeonatos de patinaje artístico. Después pedíamos patines de ruedas a los Reyes Magos, pero esos giros y piruetas que veíamos en la tele, pues nunca salían. Al menos no salían igual de bien que en la televisión. Y es que se necesitan entrenadores, profesores, clases en definitiva, porque no es tan fácil. Aunque algunos patinadores son tan buenos que hacen que parezca fácil, pero no lo es y requiere de un aprendizaje, de esfuerzo y dedicación. Pues yo hoy quiero rendir un homenaje a un club de San Joan de Espí, que de haberlos tenido cerca en ese momento, pues me hubieran ayudado a cumplir ese sueño. Y actualmente hacen que muchos niños, jóvenes y no tan jóvenes, pues cumplan esa ilusión que es patinar. Tenemos hoy en nuestro estudio a Elisabeth Jerez, tesorera, y Mari Carmen Blanco, vicepresidenta del Club de Patinaje Artístico de San Joan de Espí. Buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sois patinadoras las dos o solo gestionáis y administráis? No, no, nosotras no patinamos. Tenemos hijas que patinan. Ah, muy bien. Somos madres de patinadoras en este caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Además de gestoras del club, sí. Muy bien, qué envidia me dan, ¿eh? Vuestros hijos en este caso y qué envidia me da el club entero. Qué bonito es patinar. ¿Cuántos patinadores tenéis ahora mismo? Bueno, es una setentena, setenta y siete creo, ¿no? Sí, sí, de unido. ¿Y cuándo y cómo se creó este club? Pues el Club de Patinaje Artístico empezó hace bastantes años aquí en el municipio y originalmente era como una sección del club de hockey y patinaje que combinaba las dos prácticas, ¿no? Pero como club autónomo del CPA San Juan de Espí nos constituimos ahora 10 años prácticamente. El año que viene cumplimos el décimo aniversario. Muy bien, lo celebraremos, ¿no? Lo celebraremos juntos aquí también. Sí, sí. En ello estamos. Ahora ya estamos pensando a ver qué actividades podemos hacer para celebrar el décimo aniversario. Claro, un gran evento. ¿Y lleváis allí todos estos años vosotras o os incorporasteis un poco más tarde? No, nosotros, bueno, como cualquier club deportivo, pues, gestionada básicamente a través de voluntariado, ¿no? Entonces, pues, en nuestro caso mayormente son padres y madres de chicos y chicas patinadores del club y ha habido, pues, ya varias juntas y en nuestro caso, nosotras nos incorporamos hace pocos meses. En el mes de marzo de este año hubo un relevo. La junta anterior, después de bastantes años, ya decidió, pues, retirarse y nos dio el relevo y empezamos nosotras. Sí, yo soy un poco más antigua como madre de patinadora que Elizabeth, porque mi hija mayor lleva, pues, prácticamente 10 años patinando, o sea, desde siempre. Claro. Y, bueno, pues, este año nos animamos a presentarnos a la junta, pues, para participar un poco más en la gestión, organización, para ayudar un poco al club, ¿no? También, bueno, dedicamos muchas horas llevando niños para arriba, niños para abajo y es una forma también de implicarte más, un poco más. Es una forma, de alguna manera, de compartir con tus hijos, pues, su hobby y su ilusión, ¿no? Ellos patinan y tú pones todo de tu parte, pues, para que las cosas funcionen, para que tengan triunfos y para que el club vaya adelante, ¿no? También. Muy bien. Claro que sí, muy bien. ¿Y cómo está organizado? ¿Por categorías, niveles, edades? ¿Cómo es esto? Sí, el orden básico es por categorías. O sea, los niños y niñas, cuando empiezan, empiezan siempre en la categoría más baja, independientemente de la edad que tengan. Entonces, van pasando de categorías a través de unos exámenes que hace la Federación Catalana de Patinaje. Y cuando están preparados, se presentan a estos exámenes, que se llaman pruebas de nivel, y acceden al nivel siguiente. ¿Es una vez al año? ¿O puedes presentarte en cualquier momento? En cualquier momento que los entrenadores consideran que están preparados para pasar al siguiente nivel, se presentan a este examen, y entonces, si lo aprueban, pues, a partir del día siguiente, entrenan con el nivel superior. La Federación va organizando estas pruebas de nivel, pases de nivel, casi permanentemente. Como el carnet de conducir, sí. Sí, prácticamente cada mes, en algún sitio de la provincia, por decir algo, de Barcelona, en nuestro caso, hay algún pase de nivel disponible. Entonces, en nuestro caso, el club, cuando tiene un grupito de patinadores y patinadoras a punto, pues, los presenta en bloque, digamos, tres, cuatro, cinco niños, según cuántos haya, ¿no? Y, en el momento en que pasas, no depende de cuánto tiempo lleves en ese nivel. O sea, no es como otros deportes donde es un año en cada grupo. Por ejemplo, hay deportes que es Benjamín, Alevín. No, el patinaje no funciona así. El patinaje funciona por adquisición. O sea, en cuanto adquieres unas habilidades determinadas... Unas piruetas, unos saltos. Cada categoría tiene definidos los saltos y piruetas que tienes que hacer. Si hay unas figuras ya establecidas... Exacto. Y, a partir de ahí, quien tiene más facilidad para aprenderlas, pues, puede presentarse antes y va evolucionando. Bueno, va pasando de categoría, pues, más rápidamente. Hay niños que, pues, tienen muchísima facilidad o mucha ilusión y, a veces, pues, van increíblemente rápido, ¿no? Y, en cambio, otros, pues, que para ellos es más un hobby y una actividad, pues, de extraescolar y van más tranquilamente. Y hacen lo que pueden poco a poco. Cada uno a su ritmo. No hay ningún tipo de presión, exacto. Eso es muy bueno. Cada uno puede... Es un deporte en este sentido individual y cada uno va a su ritmo. Y cada uno va a hacer el examen, el pase de nivel, cuando está preparado para hacerlo. Justamente mañana presentamos a cinco. Tenemos cinco patinadores y patinadoras. ¿Mañana? Mañana en Vilanova que se presentan a base a este nivel de categorías diferentes. Pues, mucha suerte a todos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eso esperamos. Muchas gracias. Y hablando de edades, creo que tenéis una novedad este año. Sí. Referente a la edad. Sí. Explicadme eso, que me gusta mucho, que esto creo que me concierne a mí. Bueno, nosotros, nuestro club, básicamente, se dedica al deporte infantil. Entendemos por infantil, pues, desde los cinco o seis años que empiezan hasta, pues, la mayoría de edad, aproximadamente. Infantil y juvenil, podemos decir, ¿no? Pero es verdad que este año estamos promocionando muy activamente un grupo que le llamamos Power Group, ¿no? Sí. Que es un grupo adulto, para entenderlo. Ajá. Está orientado, pues, más a hombres y mujeres, más, podríamos decir, a la línea de la treintena y la cuarentena. Qué bien, oye. Sí, es un grupo, evidentemente, que no tiene la vocación que tienen los niños de ir pasando categorías y subir niveles, sino que simplemente es patinaje recreativo, como un deporte, igual que podemos practicar todos, y para estar, pues, en mejor forma, encontrarte mejor con ti mismo, una actividad lúdica y deportiva. Y porque les gusta, igual les pasaba como a mí, que de pequeñas nos quedábamos embobadas mirándolo. Sí. Y ahora, pues, lo pueden hacer con la tranquilidad de que no se juegan nada, simplemente para disfrutarlo. Y eso está muy bien. Sí, y además también hay madres que son madres de niñas que patinan, entonces también es lo que decía Elizabeth antes, ¿no? Es un vínculo más con tus hijos, ¿no? Porque practicas el mismo deporte, haces la... bueno, estás en el mismo club, ¿no? También hace un poco de... hace club, ¿no? Sí, ¿no? Y se entienden mejor, porque cuando la niña le explique algo que le ocurre al practicar alguna figura, pues la madre puede entenderlo perfectamente, o si ya coinciden en clase a las mismas horas, entonces sería ya fantástico, pero eso es un imposible, ¿no? Eso es muy difícil. Es verdad que eso es muy difícil, pero normalmente los adultos tendemos a ir a entrenar más tarde, porque tenemos otros horarios, y en cambio los niños hacen más, sobre todo los pequeños, la franja de tarde, digamos, ¿eh? Claro. Y quien quiera competir, ¿cómo va el tema de la competición? Bueno, pues cuando se pasa a un cierto nivel, que ya se entra en el nivel de competición, hay un equipo de competición, que ahora tenemos creo que ocho patinadores en el equipo de competición, entonces tiene una entrenadora que los prepara para, pues, la Copa de Barcelona, el Campeonato de Cataluña, y así van, bueno, pues si van al Campeonato de Barcelona, se clasifican, pues pasan al de Cataluña, Sí, se podría decir que las clases son grupales, pero cuando pasan a competición son individuales? Siguen siendo grupales, pero cada patinador tiene su disco propio, ¿se entiende? Un disco es un número, para entenderlo, es la actuación que hace ese patinador, ¿eh? Pues las piruetas, las figuras que va a hacer, la coreografía que está ejecutando y la música, evidentemente, ¿no? Sí, pero las piruetas, pues, pueden cambiar de orden, entendiendo que hay en la misma categoría unas piruetas que tienen que hacer, pero pueden cambiarlas de orden, de dificultad, de forma de ejecución. A lo mejor hay niños, por ejemplo, que se les da mejor la danza, pues hacen determinada actuación de un tipo más estético, con más incorporación de elementos de danza, igual otros niños que son, pues, más atléticos, más deportivos, entonces hacen un número orientado en otro sentido, ahí ya depende de las particularidades también de cada uno, ¿no? Claro, unos más artísticos, otros más técnicos, tal vez, y lo adecuan a sus cualidades. ¿Y cuántas categorías hay antes de llegar a competir? Sí, las categorías ahora mismo, precisamente, va a haber un cambio normativo que empieza a partir del 1 de enero en toda Cataluña, pero las categorías empiezan en el grupo D, o sea, va por letras, y va de abajo hacia arriba, entonces empiezan por la D, entonces hay D, C, B, A y certificado, que el certificado es cuando estás en el nivel máximo, pero siempre de iniciación, y entonces cuando se aprueba el certificado es cuando se pasa a categoría, categoría es la competición, precisamente, bueno, o sea, podríamos decir que son cinco niveles y el examen final para pasar a categorías. Mira, eso me recuerda al baile de salón, yo era competidora de baile de salón, pero ya cuando estás compitiendo es cuando te clasificas por letras. Ah, precisamente, ¿no? Sí, que también empezaban por la D, lo que pasa es que luego incluyeron una más por debajo, ha habido cambios también, pero va por letras, sin embargo, cuando es a nivel social, antes de competir, pues va por medallas o algo así, bueno, yo es que pasé directamente a la competición y social no sé bien bien cómo iba, no me acuerdo bien. De todas maneras, cuando tú hablas de competición, esto que nos estábamos referiendo es ya competición a nivel, efectivamente, pues provincial, son competiciones federativas, pero antes que eso, en todos los niveles de iniciación de niños, pues desde 6, 10, 12, 14 años, los niños, evidentemente, compiten, lo que pasa es que compiten a otro nivel, ¿no? O sea, compiten a nivel de aconsella escolar, por ejemplo, compiten a nivel de trofeos, es decir, hay multitud de pruebas donde los niños se van fogeando, y se van motivando porque ven la recompensa. Hay una serie de pruebas que son de la federación o del consejo comarcal del espor, que estas son como oficiales, digamos, y luego, pues, trofeos que organizan los clubs. El club, pues, organiza un trofeo con su normativa, su fecha, su... Entonces, nosotros decidimos, pues, presentamos a cuatro niñas del C, dos del B, y vamos, y presentamos a diferentes niños o niñas a las categorías que, bueno, consideramos oportunas. Porque entendemos que esto también facilita que estén más cómodos cuando hay una competición oficial, ¿no? Porque tienen como más tablas. Claro, claro. Es una cosa, precisamente, que a ellos, aparte de que les hace una ilusión tremenda, ir a trofeos, ir a competiciones, como es normal, ¿no? Pero es que, además, les ayuda a crecer, precisamente, y a madurar, ¿no? Controla más los nervios, son capaces de actuar en público, entonces van adquiriendo unas habilidades que van más allá del deporte, en realidad, ¿no? Y que te sirven, pues, para muchas otras cosas en la vida. Sí, ya también, ¿no? Eso lo haremos luego, que es muy interesante, sí, sí. Muy bien, y ya veis, ¿están ganando trofeos? ¿Cómo están? Bueno, tenemos un poco de todo, ¿eh? Sí, sí. Pero normalmente sí que tenemos, cuando vamos a algún trofeo, siempre algún pódium tenemos en, a veces más, a veces menos, pero tenemos bastante nivel. Sí, estos ocho patinadores que decía Mari Carmen, que tenemos ya al nivel superior, al nivel de competición, bueno, pues, tenemos algunos de cierto nivel y estamos muy satisfechos de los resultados que van consiguiendo. Fantástico. Sí, luego, además, no hemos hablado todavía del grupo show, que también, o sea, nosotros, además de la categoría individual, tenemos parejas, tenemos ahora actualmente que dan dos parejas, y tenemos grupo show, que el show es una modalidad que se compite en grupo, es, bueno, pues, es más llamativa, porque... Por las coreografías que se hacen grupales. Es muy vistoso. Es muy vistoso. Entonces, tenemos dos grupos show, uno infantil y uno juvenil. Qué bien. En el grupo show tienen más importancia la pequeña coreografía que se realiza, en la duración del número, que es entre tres y cinco minutos, porque en realidad lo que se intenta es contar una pequeña historia, darle un sentido, o sea, no en sí patinar por patinar, sino explicar una pequeña historia que se combine con la música que estás poniendo y con los vestidos, incluso, que llevan los patinadores, ¿no? O sea, se intenta darle un sentido de coordinación a todo el mundo. Y es como un poco más artístico, ¿no? Es más teatral. Más todavilla. Más teatral, digamos, ¿no? Porque tiene ese componente de... De interpretación. De interpretación, exactamente. Hay mucha gesticulación, va maquillados, los grupos show, se cuidan mucho los peinados, es un poco la teatralidad de esa actuación. Ay, cómo me gusta. Sí. Y me animaríamos muchísimo a ver una competición o una exhibición de grupo show, porque realmente la primera vez que alguien lo ve, se queda... Impresionado. Sí, porque es algo que no te esperas. Sí, además que se cuida mucho todo, desde los trajes. Los trajes tienen un detalle muy acurado, ¿no? Sí. Muy detallado. También llevan piedra de Svarosky. Sí. Llevan Svarosky. Que pienso yo, con el patinaje. Nosotras resbalábamos de vez en cuando con alguna piedrecita, pero con el patín no sé cómo va el tema de la piedra. Sí, efectivamente. ¿Se evita bien? Evidentemente depende de qué actuación estés haciendo y de qué historia estés contando, ¿no? Pero en general, sí, los vestidos, como dice Mari Carmen, son muy elaborados, son de modista, hechos a medida. Sí, sí, sí. Y muchas veces se incorporan pedrería, incluso elementos propios de la actuación. Sí, y transformables. Muchas veces empiezan con un vestido en el show que se va transformando y acaba la actuación con otro vestido. Pues se sacan una falda, llevan una capa, o sea... Qué complicado, ¿eh? ¿Y quién escoge este vestuario? Normalmente los monitores. En estos grupos de show se prepara normalmente un número cada año y se hace toda la competición del año con ese número, con esa actuación. Entonces hay un trabajo previo de preparación del contenido, ¿no? De la historia que vas a contar y del número y del patinaje propiamente que vas a desarrollar y en combinación, pues preparar los trajes. Y a nivel individual, ¿quién se encarga de los trajes? Bueno, de las madres... Eso es más personal, eso es más personal. Cada uno tiene más libertad para escoger su propio vestuario. Aquí depende mucho la personalidad de cada patinador. Hay quien le gusta mucho ir muy vistoso, digámoslo así. Hay gente que es más sobria en su estilo. Esto es como... Es la personalidad propia. Exacto. Como harías en tu día a día, pues en realidad el patinaje individual refleja lo mismo. Claro. La personalidad de cada uno. Hay quien le gusta ese brillo que da la piedra y otros que dirán, mira, es más baratito el... Por ejemplo, los flecos y dan mucho movimiento. Sí. Y me gusta más. O yo quiero ir... Pues es más cómodo. Yo quiero ir de negro, ¿no? Una cosa así muy... Estilizada. Muy sobre y estilizada. Hay gente que van a dar unos colores muy llamativos. Sí, sí, sí. Todo a gustos, ¿eh? Pero eso es lo bonito. Claro que sí. No tiene tanta variedad. Claro, ¿y las músicas? ¿Quién escoge a nivel individual? Sí. ¿Quién escogería la música? ¿La entrenadora o...? Bueno, la música normalmente la escogen los entrenadores. Sí. Y cuando ya se pasa a categorías es un poco una combinación, ¿no? Sí. De el entrenador con también el patinador participa. Sí. En las... Bueno, pues en eso, en escoger la música porque la música normalmente además tiene que ir ligada a las piruetas que vayas a hacer, al tipo de actuación que hagas, ¿no? Incluso al vestuario. Y al vestuario, exactamente. Y así estuviéramos hablando a nivel de gente muy profesional, por supuesto, gente que compite a alto nivel, pues no sé decirte, igual te pones un vestido de torero y pones de música un paso doble por exagerar mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que vaya muy coordinado. Pues a pequeña escala los patinadores juveniles también hacen esto. ¿Cuánto puede costar un vestido de estos? Depende. Habrá una franja muy amplia porque, claro, no es lo mismo la piedra que el fleco. Sí, pero... Pues no lo sé, supongo que a partir de... Para niñas pequeñas que empiezan, pues a partir de 60 euros aproximadamente a nivel de iniciación. Sí. Pues, bueno, a partir de ahí todo depende de las piedras que quieras poner. Ah, sí. Hay para todos los bolsillos. Pero muchas veces las piedras somos los padres los que ponemos las piedras porque, bueno, pues claro, esto es un trabajo que a veces encarece mucho, a veces no siempre encarece el precio del traje. Y pensar que muchas veces la mayoría de clubs tenemos incluso como bodistas de confianza y de referencia, que a veces es incluso alguna madre del club que se dedica a eso o simplemente pues una modista a la que vas habitualmente. Entonces ahí también te ayudan un poco a que el deporte no sea tan costoso para las familias y que cada uno pues pueda adaptarse un poco según sus necesidades. Qué bien, qué suerte tener gente así tan generosa que siempre quiera ayudar. Mira, una cosa divertida, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos organizando un mercado de segunda mano. Sí. De material usado, de patinadores del club y de otras entidades. Pues precisamente ayudar eso, hacer un poco de economía cooperativa y que las niñas pequeñas, por ejemplo, que empiezan, no se tengan que gastar mucho dinero en un mallot o en unas botas y que puedan reciclar pues material de compañeras más mayores. Sí, porque a veces somos conscientes de que es un deporte que requiere una inversión importante a nivel de patines y pues eso, los mallots, a las niñas normalmente les gustan mallots con muchas piedras, que sean vistosos. Y bueno, pues ayer, por ejemplo, que hemos estado recogiendo material, ayer recogimos muchos mallots de segunda mano para la venta. Es bueno saberlo. Que haremos el viernes que viene. Viernes que viene. El viernes que viene, pues haremos la venta de todo el material. De 5 a 8 en el Poliesportivo del Mich para cualquiera que quiera venir. Poliesportivo del Mich, ahí es donde patináis normalmente, donde se hacen las clases. Sí. Nosotros tenemos dos pistas. Tenemos esta pista, que es cubierta, y tenemos la pista descubierta, la pista Yuyol, que está al lado del Timbal, de la Escola Bresol del Timbal. Estas son las dos pistas que alternamos. Muy bien. Tenemos horarios disponibles en las dos pistas, entonces cada grupo pues entrena unos días en una pista y otros días en otra. Y cuántos valores se inculcan, que es lo que antes decía Elizabeth, que quería hablar del tema porque os quería preguntar qué es lo que os gusta transmitir a los alumnos, qué valores creéis que van ganando gracias al patinaje. Bueno, el patinaje como deporte, como cualquier deporte, yo creo que transmite unos valores muy importantes en todos los aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí la disciplina es muy importante y el compromiso. Para mí yo creo que es muy importante esto, el compromiso de empezar una cosa, de ser serio, de ir a entrenar, de, bueno, pues de la cultura del esfuerzo. La pertenencia a un grupo, ¿no? Exacto, eso también. Sentirte parte de un grupo y de un equipo. Participar en eso, ¿no? Que sea una cosa más que voy, entreno y me voy a mi casa, ¿no? O sea, es como formar parte de algo, ¿no? De ese sentimiento de decir que estás pendiente, pues si tu compañero va al pase de nivel, pues a ver si prueba o a ver si no, de seguir un poco. Vamos a animarle, por ejemplo, ¿no? Vamos a aplaudirle, a ver si le va bien. Es un ambiente tan sano, que son tantas cosas las que se aprenden. A mí me gusta mucho siempre, en cuanto a los valores que se transmiten, la aceptación de las derrotas, porque no siempre se aprueba la primera, no siempre se hace podio, ni mucho menos en un trofeo, la aceptación de las derrotas y también la aceptación de las victorias. O sea, tampoco no crecerse demasiado cuando las cosas te van bien o pensarte que eres el mejor. No, hay que saber aprender a ganar y a perder las dos cosas. Sí, y a veces se gana y a veces se aprende. Sí, exacto. Esa frase me encanta. Sí, es verdad. Bueno, ¿cuántas personas trabajan en el club? En el club trabajan, a ver qué cuento, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco entrenadores, siete. Seis monitores y contamos el show también. Sí, seis monitores. Sí, seis monitores y una profesora de danza, de hecho, ¿eh? Sí, que también colabora con el club. Sí, a jornadas diferentes. Ocasionalmente, sí. Ahí tenemos una coordinadora que es la que está siempre prácticamente y luego tenemos entrenadores que vienen a jornadas más parciales. Sí, tenemos algunos monitores que son más profesionales y luego tenemos otros que son más junior, que son muchas veces más patinadores del club, que ya se han hecho mayores y que también colaboran como monitores junior, empezando pues con los equipos inferiores y así. Fantástico. Pues mira, se nos acaba el tiempo y yo seguiré hablando con vosotras. Me quedan muchas preguntas por haceros. O sea, que os invito a que volváis en otra ocasión y lo acabamos porque me encanta saber cómo está organizado todo y creo que a los oyentes también les debe maravillar. Entonces, les animo a que vayan, a que inscriban a sus hijos allí o que si son treintañeros, cuarentañeros, también pueden ir a patinar. Entonces, pues bueno, solo decir rápidamente, precios. Pues mira, los grupos inferiores vienen a pagar una cuota de cuarenta y pocos euros al mes, ¿vale? Teniendo en cuenta que los más pequeñitos me parece que están haciendo ahora mismo tres horas y media de entrenamiento a la semana, que es más o menos lo que se hace en actividades extraescolares para niños de seis, siete, ocho años. Y a partir de ahí las cuotas evidentemente van subiendo un poco en función de las horas de entrenamiento. Pero bueno, nosotros contamos con la ayuda del ayuntamiento, como casi todas las entidades deportivas. Entonces, estamos subvencionados e intentamos siempre que no sea muy costoso para los padres. Que sea al mínimo y lo pueden pedir para reyes. Exacto. O bien los patines o las clases, lo que sea, aprovechen ahora y pídelo para reyes. Nosotros animamos siempre a todo el mundo que vengan a verlo porque el patines artístico es un deporte muy desconocido. Sí. Y vale la pena venir un día sin ningún compromiso a ver, a mirar y luego otro día si quieren, pues hacer una clase. Y a probar incluso. En el periodo de matriculación, en el mes de julio, este año justamente ha venido mucha gente a probar. Porque a veces, pues eso, ¿no? El miedo de no ser capaz o es muy difícil o tal. Y en cambio a veces lo pruebas y tampoco... Niños y niñas. Claro, claro. El patinaje no es solo un deporte de niñas, aunque haya más niñas. Sí. Y además normalmente los niños evolucionan más rápidamente. Sí, sí. Nosotros tenemos muchos chicos ahora en el club, empezamos a tener bastantes chicos. Sí, ahora tenemos siempre. Y somos de los clubes que tienen más niños. Y animamos a que lo vean porque es un deporte muy bonito y muy físico también, ¿eh? Para chicos con un cuerpo atlético, pues también es muy apto para ellos. Claro que sí, para todos. Pues ya lo saben, se necesita muy poco para aprender a patinar en San Juan de Espí. O sea que solo ganas de disfrutar de un deporte bello, muy bello. Muchísimas gracias, Elizabeth Jerez, cesorera, y Mari Carmen Blanco, la vicepresidenta del Club de Patinaje Artístico de San Juan de Espí, por hacer que se cumplan sueños. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Gracias.